El sol nos ha sorprendido con una gran potencia y ahora que ya estamos entrando a la época escolar, es importante que los niños y adolescentes usen la protección solar necesaria para evitar graves consecuencias en su piel. Recordemos que la exposición excesiva a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para cáncer de piel. Para evitar que los escolares no tengan tanto contacto directo con el sol, el Ministerio de Educación ha indicado que las formaciones han quedado suspendidas debido a las altas temperaturas. Los estudiantes tengan en cuenta que deben evitar algún tipo de actividades como por ejemplo la formación con el calor que hace, actividades que tengan mucho tiempo al aire libre, el uso por ejemplo del bloqueador solar, el uso de gorros, el uso de polos ligeros, es decir, ropa que no dé demasiado calor también a los niños para evitar justamente que estos calores los abrumen. Por ello es importante cuidar el rostro de nuestros niños para evitar que dermatológicamente se vean afectados por las intensas temperaturas. Bien, es el tema controversial a esta hora de la mañana, la importancia del bloqueador solar en tus niños. Para eso estamos con nuestra dermatóloga, la doctora Cecilia Aguilar. En esta temporada de verano, cada año la gente, escucho por ahí que dice, hace más frío, pero también hace más calor, el calor es intenso. Entonces, se acerca ya la etapa escolar donde todos los niños se levantan súper temprano y van a estar expuestos no solamente en la formación, sino también en la hora de recreo ante este inclemente calor, ante este sol tan fuerte y estas altas temperaturas que obviamente van a tener consecuencias. Doctora, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Stuart? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, con respecto a lo que ahora mencionan sobre el regreso a clases, es muy importante el uso del fotoprotector o bloqueador. Incluso se indica el uso del bloqueador desde niños que tengan más de seis meses de edad, para lo cual hay fotoprotectores especiales dependiendo a cada etapa de edad que tengan y también dependiendo del tipo de piel o las condiciones que tenga la piel o ciertas enfermedades también que puedan tener. Doctora, no solamente me preocupa el tema de los niños que van a ingresar al colegio, sino también vemos por la calle muchos ambulantes, muchas mamitas que están vendiendo agüita, frotita, que están acompañados de sus niños, expuestos a las altas temperaturas. Claro, definitivamente. Los niveles altos de radiación cada año van haciéndose mucho más intensos durante el día. Y sobre todo, en horarios desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, son horarios donde el nivel de índice de radiación es muy alto. Ahora, ¿me repiten por favor el horario? A ver, mamitas en casa, atención. ¿El horario adecuado en el cual uno puede salir para no exponerse a tanto calor, a tanta radiación solar? Para evitar la exposición de radiación muy intensa durante el día, yo recomiendo a los pacientes poder tomar a veces baños de sol entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana. Y si fuera en la tarde, sería entre las 6 de la tarde y las 6, perdón, 4 de la tarde y 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Y cuáles son las consecuencias de no usar bloqueadores niños y adolescentes? Bueno, hay múltiples consecuencias, ¿no? A corto plazo, mediano plazo, incluso a largo plazo. Lo que quizás más evidentemente se puede ver en la población pediátrica, en los niños, es sobre todo el tema de las quemaduras solares, ¿no? Podemos ver quemaduras solares desde primer grado, quemaduras solares desde segundo grado, ¿no? Ese típico enrojecimiento que se puede ver en la piel. Incluso hay pacientes que tanta radiación reciben, a veces porque no usan bloqueador de manera adecuada, e incluso llegan a formar ampollas en la piel, ¿no? Wow, doctor, y sobre todo que a largo plazo también las enfermedades de la piel, ¿no? Efectivamente. A largo plazo, las enfermedades que pueda tener la piel por la radiación prolongada al sol es desde manchas solares, llamados lentigos solares, queratosis seborreicas, también lesiones benignas por el sol y también lesiones malignas, como las queratosis actínicas, que vienen a ser lesiones premalignas y lo peor que le puede pasar a una persona es que pueda formar cáncer de piel. Ahora, ¿se debería usar el bloqueador todo el año? Porque hay zonas en nuestro país que hace calor todo el año, ¿no? Por ejemplo, Iquitos, Ica, Palpa, Nazca, que es la parte del sur de nuestro país y la parte del oriente también, la selva, ¿no? La indicación del uso del bloqueador para todas las personas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores es los 365 días del año, es todos los días. Así veamos o no veamos el sol, ya que la radiación del sol tiene un espectro amplio que muchos de ellos traspasan las nubes y a veces creemos de que no nos estamos radiando, ¿no? Pero en realidad sí, ¿no? Por eso es que la indicación del uso del bloqueador es todos los días del año. Ahora, doctora Cecilia Aguilar, dermatóloga, especialista en este tema. Tema de importancia y relevancia, señores. Son 10 de la mañana con 32. La importancia del bloqueador solar en tus niños ya iniciando esta etapa escolar. Se ha dicho en información de redes sociales, muchos diarios importantes, muchos medios de comunicación que se está viendo la posibilidad de que los niños no puedan formar al inicio de su jornada escolar en la mañana por evitar justamente esto, ¿no? La fuerte radiación solar que inicia desde muy temprano ahora. ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo recomienda? No, en realidad estoy totalmente en desacuerdo con que los niños formen, ¿no? Incluso hay horas donde la radiación es muy intensa. Ajá. Yo considero que los colegios deben tomar medidas, ¿no? De seguridad en cuidar la salud de la piel de los niños, ¿no? Tienen que usar los niños bloqueador, tienen que usar sombreros, usar prendas que traten de cubrir la mayor parte de la superficie corporal. Ahora, pero también, por supuesto, y esto no hay que olvidarlo, las instituciones educativas públicas y privadas. Una charla, ¿no? De media hora al inicio de cada semana con las recomendaciones de qué debe hacer un niño, cómo poder aplicarse el bloqueador de manera correcta y así evitar este tipo de enfermedades. ¿Debería ser obligatorio el uso de bloqueadores en el colegio? Es totalmente de acuerdo. Debería ser parte de cuidar la salud, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los bloqueadores más recomendados? ¿Cómo identificar el bloqueador perfecto para evitar los rayos solares que puedan llegar a mi piel de manera directa, tan fuerte? Con respecto al uso de un fotoprotector en la población pediátrica, en los niños tiene que ser un bloqueador pediátrico. ¿Pediátrico? Generalmente, los bloqueadores pediátricos suelen tener componentes minerales, ¿no? Que le confiere al niño un mayor grado de fotoprotección. Ahora, en los envases donde vienen los bloqueadores, el bloqueador tiene que decir que tiene factor de protección contra la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B. Ahora, doctora, la ama de casa se pregunta y dice, bueno, ¿necesito alguna receta médica para comprar este tipo de bloqueadores o es de uso comercial en cualquier farmacia cercana? No, el uso del bloqueador, cualquier ama de casa puede dirigirse a cualquier farmacia o dermocentro y puede adquirir un bloqueador pediátrico. Claro que si el niño tuviera algunas condiciones especiales en la piel o la madre quisiera tener una idea un poco más dirigida o que se le puede explicar, ahí sí podría venir a acompañarnos o sacar una cita con el dermatólogo, ¿no? Bien, con nuestra dermatóloga aquí en el programa, habla el pueblo. ¿Por qué? Le preguntamos si estaba de acuerdo que se prohíban las formaciones escolares por este golpe de calor que está dando en este verano 2024. Vamos a ver qué dijo nuestro país. Recientemente se han suspendido las formaciones escolares, esto debido a los fuertes golpes de calor, todo con el objetivo de poder cuidar a nuestros niños. ¿Estás de acuerdo que se hayan prohibido las formaciones escolares por el golpe de calor? Sí, en especial por esos tiempos que ahorita, pucha, hay días que llegamos a 35 grados y me imagino a los chicos todos uniformados bajo el sol, pucha, obviamente les va a chocar, ¿no? A mí me ha pasado que en mi época de colegio, con un calor menos incluso que el que hay ahorita, ha habido chicos, chicas que se han desmayado y obviamente peor ahorita, ¿no? ¿Estás de acuerdo que se hayan prohibido las formaciones escolares por el golpe de calor? Considero que sí. Yo cuando era alumno marchaba y era una experiencia muy bonita y a pesar que las formaciones ayudan mucho con la formación y la disciplina, el calor está tan fuerte que los alumnos no necesitan poder exponerse a ese golpe de calor, ¿no? Hasta que la temperatura se haya normalizado. Entonces, ¿estás de acuerdo y consideres que también el uso de bloqueador debe ser muy importante para los escolares en esta época? Es muy importante que se tomen diferentes medidas para que los alumnos puedan cuidar tanto su piel como su salud, en todo tipo. ¿Podrían dar su opinión al respecto de que si están de acuerdo que las formaciones escolares se hayan cancelado por las olas de calor? Sí, señorita, porque es demasiado calor para los niños. A menos yo tengo dos niños pequeños que, o sea, es feo, ¿no? Que estén formando con este sol que está muy intenso. ¿Usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo que hayan prohibido las formaciones escolares por el golpe de calor? No se prohíbe eso porque es una obligación de todos los niños estudiar. Claro que tiene que ir con una protección del sol, con una ropa ligera y en compañía de sus padres cuando son pequeños. Y los adultos ya saben cómo cuidarse para ir al colegio. Y nada más que se cuiden no tienen por qué prohibir ir al colegio así. Bien, conversando con la doctora, mientras veíamos la nota, es cierto, ¿no? Si hacemos un análisis, obviamente en la época, hablo de mi época, no estoy hablando que en los 90, 2000, el calor no era tan intenso como ahora. Y obviamente la capa de ozono se ha ido debilitando año tras año y también influye los cambios climatológicos, doctora. Efectivamente, ¿no? Los cambios climatológicos y la afectación de la contaminación en el medio ambiente han hecho que haya cambios de temperatura en estos últimos años que no se veían años anteriores. Y ahora lo que dicen las personas cuando le preguntan, oye, ¿estás de acuerdo que los niños puedan formar antes de ingresar a sus aulas? Bueno, muchos no están de acuerdo porque obviamente quieren cuidar la integridad del menor. Efectivamente, ¿no? Como cualquier padre o madre de familia, pues está preocupado por la salud y la integridad de su niño. Ahora, doctora, tengo por acá este sticker. Dice, sticker que te protege de los rayos UV. Coméntenos un poco de esto, por favor. Sí, estos stickers están elaborados por la ONG por un Perú sin cáncer. Estos stickers nos ayudan a las mamitas, sobre todo, a poderle colocar estos pequeños a sus niños en zonas visibles, ¿no? Esto nos ayuda a recordar que cada dos o cada tres horas tenemos que volver a reaplicar el bloqueador y el sticker se pone moradito. Cuando ya el bloqueador se ha retirado, ya sea por el paso del tiempo o por la frotación o el sudor, el bloqueador se retira y se pone moradito. Entonces, indica que hay que volver a aplicar nuevamente el bloqueador. Claro, para las mamitas. O sea, este sticker sirve para que le pongas en una parte visible al menor, ¿no? Le pones el bloqueador y cuando el sticker se pone morado, quiere decir, indica y da la información de que necesita otra vez aplicarse el bloqueador a los menores. Claro, efectivamente. El uso correcto de un fotoprotector, de un bloqueador, es aplicar durante el día cada dos o cada tres horas. A veces, por la falta de costumbre, nos olvidamos, ¿no? Entonces, el sticker es como un pequeño recordatorio que cuando se pone morado, nos tenemos que volver a aplicar el bloqueador. Ok. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Aguilar, dermatóloga. Gracias por venir al programa. ¿Dónde la podemos ubicar, por favor? Sí. Bueno, nos podemos ubicar en todas las clínicas del Centro Dermatológico Vinali. Y también les quiero invitar a todos los que nos están viendo, de que tenemos una nueva sede que está muy cerca de acá, en la avenida Arequipa 1860. Es la nueva sede de Vinali Lince. Así que pueden seguirnos en las páginas de Vinali y poder agendar una cita con todos los dermatólogos que formamos parte de este Centro Dermatológico. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Aguilar, dermatóloga. Gracias por estar con nosotros y por estas excelentes recomendaciones con este golpe de calor. Y ahora, ante el incremento...